Bueno pues señores, buenas tardes. Este vídeo va dedicado solo a todas las señoras y señoritas del mundo. Hoy, 8 de marzo, Tienda Internacional de la Mujer, quisiera unirme a esta celebración, aunque bueno, yo considero que el Día de la Mujer debería ser los 365 días del año. Bueno, señores, ¿qué sería de nosotros si no existieran las mujeres, verdad? ¿Cierto? Animarlas, apoyarlas, a que sigan luchando, a que sigan alcanzando todos sus sueños, todas sus metas, todo aquello que se proponga. Felicitar a todas esas mamás, todas esas esposas, hermanas, cuñadas, primas, amigas, etc. A todas y cada una de ellas. Quiero desearles un feliz día en compañía de sus seres queridos y bueno, aprovecho, como no, para felicitar a mi mamá, a mis hijas y con el permiso de todas y cada una de ustedes, feliz día, Manuela. ¡Olé tú!